Nosotros creemos que la próxima etapa de nuestro país tiene que ser la del abandono de las políticas de austeridad y de la recuperación de derechos, que no puede avanzar en el ámbito laboral, sino derogamos esas dos contrarreformas laborales que han venido a trasladar una mayor precariedad al mercado laboral puesta decidida del Estado y de las Administraciones en aquellos conflictos laborales y que son cada vez más en esta provincia, por desgracia, como han estado explicando los compañeros flagrantes de la base de derrotas, en el que se requiere además una intervención activa de los poderes públicos y que en este contexto no podemos dejar que un solo puesto de trabajo más se pierda en nuestra provincia para el futuro de un mercado laboral que tiene que diversificarse de nuevo y en el cual Unidas Podemos tenemos una apuesta decidida, como digo, en esa diversificación, en la apuesta por la recuperación de derechos, la derecha.